¡Hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life! A nuestra queridísima serie de Pokémon Glaze Nuzlocke Episodio 7 ¡Madre mía! ¡Qué ganas tenía de volver a decir eso! Bueno, pues en el último capítulo, episodio, como queráis llamarlo Avanzamos por este puente El maldito puente, joder Me dio más de un dolor de cabeza el puente, ¿vale? Nos cargamos a este señor y a esta también Obviamente hay más, ¿vale? Obviamente hay más Entonces lo que vamos a hacer es cepillarnoslos y seguir la historia Así de sencillo, no hay otra opción de dos maneras Creo que voy a... curé, no le he bileado nada, ¿vale? Vivo al límite Y creo que voy a entrar directamente con estos Así tal cual, o sea, ¿cómo están? ¿He curado? O sea, he tenido que curar, ¿no? Sí, 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 he curado, 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 venga, va Vamos allá, vamos allá, vamos a empezar Este chaval nos dice ¡Ey! ¡Déjame fotografiar a tus Pokémon! Malditos pervertidos, ¿qué vas a hacer con esas fotos? ¡Oh, Dios mío! En fin Séptimo episodio, ¿eh? ¿Quién me iba a decir a mí? Que iba a acabar tanto tiempo haciendo una serie ¡Cómo, inferno! Interesante, interesante, cuanto menos ¡Me llevo 21! Está exactamente igual que yo Bueno Eso es bien ¿Es bien o no es bien? No sé, no sé Venga, va, va, va Pepo, pepo O sea, clarísimo Clarisísimo Clarisísilísimo Que no tenga nada mofa Muy bien Buen ataque, campeón Eh... ¿Me da tiempo cepillármelo? Yo creo que sí Con pistola No, 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 no Un trapuño Tampoco me va a hacer mucho daño, ¿no? Vale 10 PS No es bad Si yo le hago más de 10 PS Es cuestión de tiempo ¡La Virgen! ¡Qué bien! Perfecto, perfecto, perfecto Pues es más rápido Pero nada Un trapuño fuera Bueno, vamos Un pistola de agua Eliminado Y... ¡Adiós! Se me acaba de caer un casco Perdón Otra vez Se me caen los cascos Eh... Ya está, ¿no? Ya está ¿Tienes alguno más? O sea, fiesta sube el nivel El 20, claro Es que como sigue con el Repartir experiencia A ver si... A ver si aprende algo O un ataque o algo En fin Venimos a Turista Matis Y... Que nos dice Que ha conseguido fotos Maldito seas pedófilo Asqueroso Aléjate de mis niños Vamos a tratar ¡Ostras! Esto sí que no me lo esperaba Esa fiesta está evolucionando Amigos míos O sea, que evoluciona el 20 ¿Veis? Todos los días se aprende algo nuevo Bueno, pues ya está No vamos a decir que no hay una evolución Me molaría más tener A Galeid Que a Gardeward Sinceramente Y además es macho Así que yo creo que puede ser Pero bueno, no le voy a hacer un feo a... A... A un Kirlia Joder, no me sabía Maldita sea Pues bueno No aprende nada Hombre, va a subir de estadísticas Eso seguro Pues ya tenemos otro evolucionado Qué bien, qué bien Perfecto, perfecto Esto va viento en popa Esto va viento en popa Vale Pues... Por ahí abajo de un tío Que va hasta arriba de Farlopa ¿Sí o no? Sí, mira Madre mía Yo creo que me va a volver a salir un tipo de agua ¿Vale? Porque es cuestión... Es que es cuestión de tiempo Que me salga otro Yo voy a ir con Gómez Por si acaso Y además de que no toque Pues mira, cambio de Pokémon Y esto A ver ¿Qué nos hiciste? ¿No es impresionante el puente? Es una mierda este puente O sea, lo odio Tengo miedo de que en cada matito segundo Pueda perder un Pokémon Y no quiero eso ¿Vale? Una cosa os tengo que decir Es probable Bueno, no tengo ni idea Pero me gustaría Que un Gible Si es que soy gafe Me encantaría Que... Que... O sea, sería perfecto Pero perfecto Que pudiera capturar Pokémon En las siguientes rutas ¿Qué hago? ¿Cambio? Si es que es tipo tierra Es que esto es una tontería Cambiamos, cambiamos Vamos a cambiar ¿A quién cambiamos? ¿A ver si otra vez? Sí A ver si otra vez Gible, por favor Compórtate Hostia, tipo tierra Eso es un normal Hostia, estuda, dragón Cuidado Cuidado ¡Dios! Cambiamos de Pokémon otra vez, chavales Aquí sin problema Vamos a... Hasta arriba Me cago en Dios Me cago en Dios Vale Ya verás Es que no va a durar ni un combate Es que lo estoy viendo Es que lo estoy viendo Es que no tengo opciones Toma Toma, chaval ¿Cómo te quedas? Confusión Confusión a tope Ítima soy más rápido ¿Cómo te quedas? Gible de mierda Ahí estamos Qué bien Bucla arena Alería para mis oídos Hombre A lo mejor ¿Cuánto me quita? ¿Cuánto me quita? Bah, ya está Sin problemas Confusión otra vez Yo creo que... Y encima lo confundo Es que esto es una bomba Como se haga daño a sí mismo Y muera Me lo marco Se ha dañado por la confusión ¿Cuánto se quita? Oh, Dios mío No podía morirse No podía morirse No podía morirse Maldita sea Pues... Porque no tengo ataque rápido Que si no Ala A tomar por saco Tu gible de mierda Que se fuera dragón Me ha asustado Sinceramente Y se me ha olvidado Que no le afectaba Esa fiesta Lo he sacado con miedo Y digo No le afecta Tío Hemos empezado bien, ¿vale? Vamos a tener confianza en esto Ganamos todos Un poquito de experiencia Y... Lo siento O sea, voy a curar Nos dice Este sitio es muy bonito Pero tus ataques Los ahora aún más Gracias Guapo 160 de dólares Es que eso no es nada Es que no es nada de dinero Si es que no Esto no me da Ni por un refresco A ver Vamos a darle El repartir experiencia Se lo vamos a dar a Gómez Porque está un poco más abajo Y me da la sensación Como que es un poco más débil, ¿no? Ahora mismo No lo sé No lo sé ¿Vale? No me hagas mucho caso A ver, ¿dónde está esto? Y repartir experiencia Aquí Como ya sabéis En el último episodio Tenemos una piedra a fuego Que nos podría venir bastante bien Y bueno, ahí está Yo voy a curar ahora Esto lo corto del vídeo Para que no tengáis que verlo Y ahora nos vemos en un rato Vale, antes de seguir Ya he curado los Pokémon Y deciros una cosa Que se me olvidó contaros En el episodio pasado Y es que aquí hay una Creo que se me olvidó No lo sé Pero bueno, yo os lo cuento Aquí hay una cosa Que se llama El Faro Desafío Que tiene Como un montón de plantas Bueno, un montón No sé Ponle ocho plantas ¿Vale? Que Pero que son bastantes Si lo piensas Porque el reto es que tienes que Vencer a todos los entrenadores Niveles 20 para arriba Los Pokémon Sin salir a curar ¿Vale? No puedes salir a curar Bueno, no puedes salir a curar Y es que dentro No hay ninguna cosa Para curar ni nada Y obviamente Te darán un premio Cuando te lo pases Pero no sé Si me merece la pena Quedarme sin Pokémon Sin serie Sin equipo Y sin dignidad Para que luego me den Una poción ¿Sabes? Así que como no me quiero arriesgar Si alguna vez digo Dios Estoy súper roto ahora mismo Pues lo hago ¿Vale? Pero el momento no En fin Vamos a No sé Quería deciros Lo que creo que no Me dejes pasar Creo que no os lo dije Y Os lo comento ¿Cuántos quedan? Me he caído ya Tres, ¿no? Cuatro Dios El puente más largo De la historia A ver ¿Cuál llevamos primero? Gómez Sí Venga Va a salir tipo agua Va a salir tipo agua Me la juego Si no sale tipo agua Ya, por favor Tipo agua Tipo agua ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Un croconomodro mío Bueno, espérate Nivel 21 Espérate Todavía la podemos liar bastante Conociéndonos ¿Le hago espora? Le hago espora Le hago espora Oh, madre mía Madre mía Qué roto está espora, eh Menos mal que lo compré Por favor Ahora ahí A dormir cual putita Vamos a reventarlo Vamos a reventarlo En fin Esto A base de impact truenos Y si se queda un PS Que se va a quedar a un PS Que lo sepáis Pues un ataque rápido y fuera O sea Joder Que podría ser un poco más de daño también, ¿no? Vamos a tirar otro Fuera No te despiertes No te despiertes De todas formas Estoy más rápido Perfecto Eliminado este croconomodro Y a tomar por saco Y 642 puntos de experiencia Subos al mil 20 Perfecto ¿Aprendes algo? ¿Aprendes algo? ¿Qué? Portazo Vamos a ver Vamos a ver un poco Es que no sé Portazo Es que tiene 75 de precisión Tiene 75 de precisión ¿Y cuánto de ataque? 80 Lo cambié por ataque rápido Lo siento mucho Pero voy a pasar Es que creo que voy a pasar A no ser que lo quite por impact Uy, no, perdón Uf, casi la lío A no ser que la quite por onda trueno Que paraliza Y si puedo dormir ¿Para qué quiero paralizar? O sea Sí, vamos a hacer eso Quitamos onda trueno Y ya está Y portazo Bueno No está mal Es un ataque al fin y al cabo Yo quiero ataques eléctricos De todas maneras Un Chincho Tengo una solución Es un poco arriesgarla Pero Puede funcionar Y por probar Tiene ataque tipo tierra Nuestro pepo Así que Va sobrado Yo creo que bastante sobrado Vamos a ver Venga, va Nos quiero aburrir Venga, a ver Disparo lodo No Bueno, tampoco me va a hacer nada Perfecto Otro disparo lodo Y encima no soy más rápido Madre mía Voy super chetado Encima falla Y vaya Disparo lodo Terminamos por todo grande Fuera De mi vista Este combate va a estar muy sencillo Y bueno, algo de dinero No está mal tampoco lo de dinero Algo hace falta Ya Se terminó el puente Se ha terminado el puente Dos episodios para terminar el puente Bien Cabo abandonado Que esta es la misma parte Que el juego Pero por el lado contrario Ruta primaveral Aquí no he capturado Punto O sea, no he capturado ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a poner Bueno, ya está primero Está Gómez Un Pokémon por ruta O sea, ¿cómo se llamaba? Es que he visto Me parece haber que cambiaba el cartel Cabo abandonado Ruta primaveral Que no, que no Aquí no hemos estado segurísimo ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? Bueno, vamos a buscar ¿Vale? No tiene que ser el primer Pokémon de ruta ¿Vale? Tiene que ser uno de la ruta Así que voy a ver un momento Y si... ¿Qué? ¿Cuánto? Lo hago Lo hago, lo hago Lo hago Lo hago En ningún momento dije Que no se pudiera capturar un Pokémon Que ya habías capturado Es que se puede O sea, si estuviera vivo Pues no puedo Porque no puedo tener dos Pokémon repetidos O sea, a ver No puedo tener dos iguales Pero... Dios mío Esto es la suerte Esto es la suerte en persona Parece que va a volver a Andiby Parece que va a volver a Andiby Venga No le... Y eso era un crítico Bueno No está mal Drenadoras Qué cerda Eso me va a joder Hombre Solamente tengo que quitar a Gómez Y ya soluciono el problema Pero... Un tipo... Otros Romis Aquí vamos a engañar Me hace bastante ilusión Eh... Ahora Lo capturo Salgo y me encuentro Un... Un Bulbasaur Sería bastante gracioso Espora va Lo dormimos Y estamos Estamos al 20 y al 18 Yo creo Yo creo que de un ataque rápido No nos lo cargamos O sea Estoy prácticamente seguro Y más si va a estar teniendo Trenadoras Y capullo Todo el rato A ver Ataque rápido ¿Cuánto le quitas? Perfecto Qué cabrón Pues es que no le voy a quitar nada Le hago un portato Adiós Perfecto Perfecto Eh... Voy a cambiar de Pokémon O sea Lo voy a dormir Y voy a cambiar de Pokémon No sé a cuál Es que no me lo quiero cargar Cuidado que a lo mejor se muere Gómez Cuidado Vale El siguiente muere Fuera 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 Lo sacamos Vamos a poner A uno que no le afecte demasiado Esa fiesta es el único que puedo sacar Vale A ver Vamos a tener confianza en nosotros Yo que sé Confusión me lo cargo Vamos a probar un Confusión ¿Vale? No te lo cargues Por favor No Vale Ya está Dormido Vida a la mitad Vamos a tener confianza Vamos a tener confianza Es que no me la puedo jugar Vale, tampoco es Super Ball Vamos a usar en Super Ball Lo captura Lo captura Lo captura Fuera Perfecto Ya tenemos a Roomies Que ya sabéis el nombre Lo sabéis Lo sabéis Sabéis el nombre que le voy a dar Es que lo sabéis de sobra O sea Si no lo sabéis Bueno, ya está O sea, no Mejor me callo Mejor maldito nombre De la historia Para nuestro nuevo Pokémon Andibidos Tal cual ¿Sabéis por qué se murió el otro Andibi? Porque tenía que llegar uno nuevo Tenía que llegar un nuevo Andibi Tenía que ser mejor Por curiosidad ¿Qué más puede salir en esta ruta? ¿Qué más puede salir? ¿Qué más podría habernos tocado? Un Zaurua Bueno, a ver Mucha gente es muy fan de Zaurua Yo no A mí no me gusta en realidad Así que prefiero un tipo planta Ustedes, cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado 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 Cuidado, cuidado, cuidado Que todavía no me deje escapar Le da un toque y se lo carga Cuidado, eh Cuidado Ay Ese Pokémon le seguimos En fin Eh, ¿qué deciros? No sé, llegamos ya 16 minutos ¿Sabéis qué? Voy a llegar al pueblo este Que tengo que llegar Salta, salta Eh, que por cierto Todavía no tengo corte Pero bueno Esta es la ruta del principio del juego Y veis, aquí no había capturado No, había capturado O sea, si seguimos por aquí Si seguimos por aquí Pues Por allí Esta Esta ruta Es la que había capturado Capturado, ¿vale? Así que Es totalmente válido este Romis Voy a curar Qué potente Madre mía Otro maldito Romis Oh, aquí no se podía curar Sí que se podía, ¿no? O sea Si hablabas con un Científico de estos Que los curaba, ¿no? No, 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 no Mierda Bueno, ya Bueno, meto esto ya en el siguiente episodio Pues seguimos la historia Tenemos que venir aquí, ¿vale? Nos llamó cuando llegamos a la otra ciudad A la... Digamos, el sitio Este donde estaba el super hotel Pues allí llegábamos Y nos llamaba el profesor Para que viniéramos Porque era super urgente Y también llamaba Blake Que nos dice Hola, Monra ¿Te acuerdas de mí? Sí, el del Darkrai Soy Blake Miembro de la élite de Tunon Y el profesor Willow dice Hola, Monra Me alegro de ver... Hostia, os lo he quitado Como sonar mal Bueno, da igual He oído que el equipo de fusión Ha estado hurgando En Isla Encantada En el mar de Tunon Podría estar Podrían estar desfigurando Las ruinas de allí Así que hay que detenerlos Puedes acompañarme Si no te importa Te estaré esperando En el puerto de Isla Serenidad ¿Vale? Pues... O sea que ahora va a ser Me parece que va a ser El primer enfrentamiento Contra el equipo este Y bueno, no sé si te proseguiró Voy a tener que molestarte Pero esto no es Esto no se nos puede Ir de las manos La siguiente ciudad es Pueblo Portuario Y necesito que lleves un sensor Que será instalado En la presa Y nos ha dado sensor Vale, pues... ¿Por qué no? Por favor Dáselo a Flo La gerente de la prensa Tan pronto como puedas De la presa Porque dicho prensa Tío, no sé leer Te lo prometo Si cumples esto Podrás ir a mi santuario Ubicado al este De esta ciudad Un santuario ¿Qué cojones? Esto, corte Ya tenemos corte ¿Veis? Los problemas se resuelven En cuanto... Bueno, continúa con la historia Se soluciona solo La MEO 1 Contiene corte Puede remover arbustos Pequeños Que bloquean el camino Y puedes usarlo Para ir a Isla Serenidad Por el mismo camino Por el que has vuelto Aquí Perfecto Pues ya está La historia se va poniendo Complicada Complicada e interesante Así que la verdad Es que tengo muchas ganas De jugar Bueno, en fin Espero que os haya gustado Muchísimo este episodio El episodio 7 De esta serie Tan increíblemente guay Muchísimas gracias Por haber estado ahí Y nos vemos En el próximo episodio Vídeo O lo que sea Así que... ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!